Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 subiendo con esto, me mando, que siento, me vas a durar vos. Con tu física, tu física, tu mental, tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, de todo tu fantasía, y tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, 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 una noche rara, ahí es a tu boca. Yo quiero estar contigo, contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche rara, ahí es a tu boca. Tú me miras y me llevas a tu dimensión, tus latinos aceleran mi corazón. Qué ironía del vecino, no puedo más, tocarte, abrazarte, y sentir la margen de tu olor. Bailando, 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 y el mío llenando al vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bail ¡Gracias! ¡Gracias!